¿Cómo? Dice el 43, una bola de plomo de 10 kilogramos se deja caer en el interior de un calorímetro que contiene 500 gramos de agua. Y termina la energía potencial de la bola. Como no te dan la altura, me la invento. Cae desde una altura de 2 metros. Entonces la energía potencial es la masa por G por la altura. Está ahí bien, ¿no? Sería un 196 de julio. Dice el calor que absorbe el agua. 196 de julio. El agua absorbe el calor del rozamiento. ¿Vale? Entonces, la energía que tiene, como tiene que parar la bola, absorbe toda la energía que tiene la bola. ¿Ok? Y se forma, se transmite en forma de rozamiento que calienta el agua. ¿Ok? Dice la variación de temperatura del agua. Para eso te tienen que dar el calor específico del plomo que es 125 julio partido kilogramos kelvin. Y el calor específico del agua que es 4.160 julio partido kilogramos kelvin. ¿Vale? Entonces, la energía de uno tiene que ser igual que la energía del otro. Es decir, ¿qué pide? Ah, la variación de temperatura. Entonces, la masa de plomo por el incremento de temperatura, que va a ser el mismo para las dos, por el calor específico del plomo. Tiene que ser igual a la masa de agua por el incremento de temperatura por el calor específico del agua. ¿Pero de aquí cómo saco yo la variación de temperatura del agua? Ah, ya está. Porque esta energía, no me hace falta saber este incremento de temperatura. Esta energía es 196 julio, ¿vale? Esa es la masa de agua. Por lo que se calienta el agua, por el calor específico del agua, que es 4.160. 0,09378 grado. Depende de la altura que caiga. Si cae con más altura, pues pierde más. No. No. Gracias.